El día de hoy comenzaremos con nuestra serie de videos sobre la Biblia. Nos encargaremos primeramente del libro del Génesis. Vamos a hablar desde un punto de vista antropológico, teológico, lingüístico y filosófico. El libro del Génesis no se propone ser un manual de historia natural que cuenta hechos tal cual son de una manera cronológica. Sería absurdo pensar que la intención de los diversos autores y editores tras esta obra era constatar un compendio de datos al estilo de una crónica. El lenguaje mítico empleado en el texto tiene como pretensión reflexionar a partir de imágenes poéticas y conceptos filosóficos y teológicos en torno a diversos temas como el origen del mundo, el origen del hombre, la naturaleza del mal, la relación del ser humano con lo divino y la antigua genealogía del pueblo de Israel. Para ello los escritores emplearon un conjunto de relatos que eran bien conocidos por las personas del próximo oriente antiguo. Así no debe resultar sorprendente los paralelismos con narraciones mesopotámicas como Enuma Elish y Gilgamesh, aunque claramente los hebreos de antaño propusieron sus propias novedades literarias. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, la así llamada Torá o Ley del Antiguo Israel. El Pentateuco es un compendio de tradiciones de diferentes épocas compiladas en cinco secciones y adquirió su forma definitiva en el siglo VI antes de Cristo. Se le llama Génesis gracias a la versión griega de los 70, pues en el capítulo 5 verso 1 se dice, esta es la lista de los descendientes de Adán, siendo la palabra descendientes Yen en griego. En hebreo este texto es conocido como Bereshit, que es la palabra con la que inicia la obra en su idioma original y significa en el principio. En el Antiguo Medio Oriente se privilegiaban los relatos sobre los orígenes de las cosas debido a que se creía que en estas historias resplandecían de manera muy trascendente y muy transparente las intenciones de los dioses o del destino. Existen algunas similitudes entre el mito del diluvio universal relatado en Génesis capítulo 6 y siguientes y la narración mesopotámica de Atrahasis. Atrahasis hace que en los cielos se efectúe una rebelión de los dioses menores en contra de los dioses mayores. Ese conflicto se ve solventado con la creación de los hombres, quienes tendrían que ejecutar las tareas que no querían hacer los dioses rebeldes. La raza humana creció a un ritmo vertiginoso y el incensante ruido perturbaba la paz de los dioses, quienes dado esto enviaron diversas plagas y al final un diluvio con el afán de infligir el mayor daño a la estirpe humana y al final de cuentas exterminarla. De la ira de los dioses sólo se salvó Utnapistim. De este hombre y su progenie desciende nuestra especie con las condiciones innatas para no fastidiar a la divinidad con nuestra desmesura. El texto constatado en la biblia, si bien contiene algunos elementos e imágenes poéticas de los pueblos circundantes a la antigua Judá, tiene como finalidad establecer los parámetros para comprender la íntima relación de Dios con el hombre y el hombre con el pecado. Muy a grandes rasgos el texto puede dividirse de la siguiente manera. En primer lugar está la historia primitiva que va desde los capítulos 1 hasta el 11. En segundo lugar está la historia del patriarca Abraham que va desde el capítulo 12 verso 1 hasta el capítulo 25 verso 18. En tercer lugar está la historia de los patriarcas Isaac y Jacob que va desde el capítulo 25 verso 19 hasta el capítulo 36 verso 43. Y finalmente está todo el ciclo o la saga de José que empieza en el capítulo 37 verso 1 y finaliza en el capítulo 50. Existen dos relatos de la creación, el primero construido a partir de la fuente sacerdotal datada de la época del exilio babilónico en el siglo sexto antes de nuestra era y el segundo relato edificado sobre la fuente yavista datada de la época de la dinastía davídico-salomónica del siglo décimo antes de Cristo. Ambos mitos de la creación están cohesionados y unificados porque entre los antiguos hebreos representaban la prehistoria de la salvación, la alianza y el pacto sinaítico. El verbo crear utilizado por los antiguos hebreos era bará que estaba asignado con exclusividad a Dios y se refiere a una acción creadora ex nihilo, es decir hecha sin coerción externa alguna y de la nada. La historia de la creación cimentada en el primer capítulo que es el de la fuente sacerdotal pretende desvincularse de las antiguas cosmogonías de los pueblos del antiguo próximo oriente. En estas otras colectividades humanas había cierto acuerdo en afirmar que los dioses habían surgido del caos y la violencia primitiva y por ende la vida brotó de la domesticación de tal materialidad salvaje e informe. Conceptos como tiniebla primordial, viento de tempestad o abismo acuoso eran bastante recurrentes para referirse a diosas como la babilónica Tiamat o la fenicia Baú. La palabra hebrea para decir océano primordial era Teom. Esta sin duda está lingüísticamente emparentada con Tiamat, el dragón babilónico del caos. La palabra hebrea Tohu Wa Bohu está atañida claramente a la materia informe, al caos primordial, a las turbulentas aguas ancestrales rodeadas por tinieblas en donde se mecía Dios. Es el abismo cósmico agitado por la tempestad divina. En oposición a ello, Yahvé surge como una divinidad absolutamente trascendente, desvinculada de la materia, totalmente libre y también totalmente racional. Según la arcaica cosmología hebrea, la creación necesita que constantemente esté siendo sostenida por la acción de Dios, en tanto que ésta está en un riesgo ineludible de retornar al caos primitivo, a la materia informe, a las aguas lúgubres que median entre la nada y la racionalidad divina. La voluntad personal de Dios, expresada en su palabra, que tiende un puente entre la divinidad y el caos, produce primero la luz, la primogénita de la creación, el más sublime de los elementos creados. La luz se posiciona como la condición de posibilidad para que existan el día y la noche, pero también va delineando las siluetas de las otras criaturas. Para los antiguos orientales, era posible disgregar a la luz de los astros. Instantáneamente y sin encontrar resistencia, la luz colmó el espacio anegado en el caos. El día hace parte de la luz primordial, la noche del caos primitivo, pero un caos ya domesticado, supeditado a un ordenamiento cósmico. El autor establece que la creación es top, palabra que significa bueno, y es buena porque se ajusta a una finalidad, a su propio concepto, al nombre que le ha sido designada. En la concepción oriental, dar nombre a algo implica ejercer un dominio sobre ello, de modo que en esta y en todas las nominaciones siguientes de las obras de la creación, se vuelve a expresar con energía la pretensión del señorío de Dios sobre las criaturas. El firmamento, para los antiguos semitas, era un cuenco invertido, hecho de un férreo metal trabajado, y retenía las aguas situadas encima de él. Dios impone orden, sentido y dirección a las aguas caóticas y a la lúgubre tiniebla primitiva. Asimismo, se hallan el terreno para la separación de la tierra firme y el vasto océano. La tierra, la porción seca, se creía era un disco rodeado por el mar y que reposaba encima de las aguas primordiales. Encima del firmamento se encuentran las aguas celestiales. Según la visión mítica de Israel, las aguas que rodean por todos lados a la tierra, aunque ya están domeñadas y no son hipnotas, representan una constante amenaza, pues desafían la soberanía de Dios sobre la creación, y por eso es que existen varios pasajes a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde Dios increpa las aguas y a la tempestad. La vegetación es creada a partir del accionar propio de la tierra. Quizá exista cierta reminiscencia a cultos matriarcales de un pasado remoto ligados a la madre tierra. Sin embargo, el autor sagrado enfatiza en que el poder de la tierra de engendrar sólo es factible gracias a la voluntad de Dios. El Opus Ornatus, la obra de equipamiento, comienza con la creación de las luminarias celestiales. Entre los antiguos israelitas existía un ferviente culto a los cuerpos celestiales y usualmente se les personificaba como divinidades. Esto era una práctica habitual en los conglomerados humanos de esta parte del mundo. Ahora bien, el redactor de este fragmento, el Génesis, evoca a los seres siderales como puestos al servicio tanto de Dios como del hombre. Los astros sirven para que los seres humanos comprendan el curso de las estaciones y a partir de ello puedan regular el tiempo del trabajo y el tiempo del descanso. Para los orientales de esta época, los astros no eran productores de luz, sólo intermediarios entre la luz creada por la divinidad y el hombre. En el quinto día se crean los animales y estos están dotados de la bendición de Dios para que puedan seguir procreando. Con los peces y las aves se incluyen a los legendarios monstruos del abismo que también aparecen en los textos de Isaías y de Job, enemigos de los dioses en la mitología cananea y en la mitología babilónica. Aquí en cambio son criaturas de Dios y por tanto son buenas. No obstante, el hombre primitivo consideraba que los animales terrestres brotaban desde las entrañas de la tierra y dicho esto su capacidad reproductiva estaba emparentada con la bendición proferida por Dios a la tierra. En el sexto día de la creación está el culmen de todo con la figura del ser humano, imagen y semejanza de Dios. La palabra utilizada por el autor es Adán y habla de la humanidad en forma colectiva. Acá se menciona la consulta divina con la corte celestial. El plural tras la expresión hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien podría denotar algunos rezagos de politeísmo arcaico, bien podría ser una forma mayestática de dirigirse a todo el mundo pues los reyes de la antigüedad hablaban en plural sobre sí mismos o bien podría referirse a la multitud de seres que poblaban el cielo y que estaban supeditados al yugo de Dios. Ser imagen y semejanza conlleva a varios asuntos. La emulación de la racionalidad de Dios, la capacidad del hombre de dominar a la creación y que el hombre era percibido como la representación más fiel de Dios ante la creación, asemejándose a las antiguas estatuas de los reyes que demarcaban su soberanía en sitios remotos. Por eso es que la palabra hebrea utilizada para imágenes Shelem. De hecho, para los egipcios, el faraón era la imagen viviente de Dios. Los antiguos semitas asimilaban que la división entre sexos era de origen divino y que la plena humanidad sólo sería realizable con la existencia dual de hombre y mujer. Entre los pueblos paganos, la reproducción sexual era concebida como la manera de garantizar la entrada del hombre a las dinámicas inmortales propias de los dioses. Por tanto, la prostitución sagrada de connotaciones litúrgicas era habitual en los pueblos como el cananeo. En oposición a ello, los hebreos aseguraban que la reproducción sexual era sólo un mandato divino. También Robert Graves asegura que quizá este relato sea parte de un relato primitivo mucho más grande en donde se narra la existencia de un hermafrodita primitivo. El orden y la armonía del cosmos que el autor ha expresado en el orden del proceso creador está plenamente de acuerdo con la voluntad ordenadora de Dios. El descanso de Dios no es un inmovilismo y tampoco es como se ha pretendido ver por parte de algunos autores como la legitimación del Shabbat. Simplemente es un recurso que el autor sagrado empleaba para mostrar cómo el ordenamiento natural de las cosas también implicaba cierto movimiento y cierta quietud. En el segundo relato de la creación, estructurado en el segundo capítulo del libro del Génesis, por el otro autor, el llamado asillavista, muestra que las intenciones están colocadas más en el ámbito didáctico. Acá Dios sufre un proceso de antropomorfización y se desvincula de una gran historia cósmica. A pesar de esta notable diferencia, ambos autores abogan por exhibir que la creación de la naturaleza y del hombre sobre ella son el preludio para la historia de la salvación que se expresa en las siguientes etapas. La caída por el pecado de la soberbia, el alejamiento del hombre con respecto a Dios, la alianza con los patriarcas y la promesa emitida en el éxodo. En el segundo relato de la creación, el acento está puesto sobre el hombre, a quien Dios ha modelado del barro de la tierra, pero le ha insuflado con su aliento o espíritu de vida. La palabra espíritu en hebreo es Ruach y devela la íntima conexión de lo divino que tiene el ser humano salvaguardado en sus entrañas con esa divinidad trascendente que va más allá de sí mismo. Que Dios aquí haya adquirido ciertas características de alfarero tiene que ver con que para los pueblos circundantes a Israel las divinidades estaban asociadas con estos demiurgos constructores, con estos dioses artesanos. El jardín en donde está emplazado el hombre es la figura arquetípica de la bendición divina. Es llamado Edén, palabra tomada del acádico y que significa estepa, pero que en la biblia es un término geográfico no especificado. Se encuentra al oriente, en Mesopotamia. El autor se proponía tal vez que sus lectores pensaran en una palabra hebrea semejante, idén, que significaba placer. En la vida paradisiaca hay un goce tremendo de la existencia. El trabajo no funge como una carga insostenible. Las edades de oro, de hecho, en donde la humanidad está en pleno contacto con la divinidad, son una constante en diversas construcciones míticas. Antes de la caída o de la desunión con los dioses, no existía la muerte, no existía la enfermedad y no existía la miseria. Ninguno de estos oprobios tenían cabida. La transgresión moral acarrea entonces una experiencia limitada y fragmentaria de la realidad. El ser humano se desvincula de la infinitud y sólo se sabe finito y perecedero. La creación de la mujer es propiciada por Dios a través del hombre y el complemento mutuo entre el sexo masculino y el sexo femenino era asimilado en la antigüedad como un rasgo de la totalidad divina. Eva deviene el hebreo Java que hace alusión a la fertilidad. La serpiente, de la cual habla el mito de la caída en el capítulo tercero, no es una simbolización del mal como tal, no es el Satán, es un animal como cualquier otro de la creación de Dios que se distinguía por su inteligencia peculiar. El relato, de hecho, no pone el acento en la serpiente, sino sólo en el hombre y su propia culpabilidad. Se centra en el hombre y su propia responsabilidad. En todas las religiones la serpiente ha adoptado un cariz misterioso e inquietante. La serpiente interpela a la mujer para que ésta impute a Dios razones de celos. Ante nuestros ojos aparece una antiquísima idea. El ser humano siente envidia de la divinidad. Es una antigua quimera de la historia de la humanidad. El hombre cree conocer más sobre los asuntos divinos que el mismo Dios. El consumo del fruto del árbol del conocimiento corresponde a la transgresión de una ley que entre los antiguos era natural. El hombre y los dioses no podrían habitar el mismo plano existencial. El conocer el bien y el mal es una experiencia de la totalidad sólo atribuida a seres celestiales y a inteligencias superiores. No es sólo un conocimiento intelectual o moral, sino sobre todo lo que resulta bueno y provechoso. Como dice Bellhausen, para el mundo antiguo conocer siempre es poder. Lo que la serpiente ofrece no es tanto un entendimiento racional sobre las cosas, sino autonomía para que el hombre se sienta en la capacidad de decidir únicamente y por sí mismo lo que es bueno y lo que es provechoso. Dios había encontrado lo que era bueno para el hombre desde el principio poniéndolo en total salvaguardia, pero ahora el hombre se dispone a decidir sobre sí mismo. La serpiente ofrece al hombre la capacidad de dilatar su dominio y de posicionarse en los asuntos de lo divino. La hibris humana, la separación definitiva del hombre con respecto a Dios, es un titanismo. La criatura humana guarda silencio ante la afirmación de que la transgresión del mandamiento no le causará la muerte, sino que le procurará igualdad con Dios. Deja que esta tesis le hable. Comienza a abrir los ojos a la idea de que su situación será mejor si busca su propia gloria, que si permanece obediente a Dios. Esto es un tema prometeico muy recurrente en la mitología. El hombre intentando usurpar la majestad divina. Decía Gressman, con esta ciencia arrebatada mediante un enfrentamiento rebelde, comienza desde luego un desarrollo hacia las alturas, pero esta marcha hacia adelante la paga el hombre con la pérdida de la obediencia sencilla. Es un saber contra Dios que por ello no nos conduce al paraíso, sino al contrario nos precipita hacia la miseria. La mujer se trastoca de seducida en seductora. Para la conciencia semita, la mujer estaba más cerca de ritos oscuros y prácticas brujeriles, que intentaban usurpar de forma bastardeada el poder de Dios. Hombre y mujer se percatan de su desnudez y esa es la reacción ante la pérdida de la inocencia. Es una desglorificación de su cuerpo y de su vida en conjunto. Los meros pasos de Dios le quitan al hombre su afán de grandeza, pues siente miedo. Miedo y vergüenza se concierten en estigmas ineludibles del pecado. La serpiente no simboliza a la especie zoológica, sino al mal que está inquietante e inexplicablemente en el mundo. La enemistad con la serpiente representa la eterna pelea hasta el fin de los tiempos que se da al interior del hombre en la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios impone a la mujer un castigo paradójico. El dolor del parto como consecuencia de participar del bellísimo y sublime acto creativo de Dios. Al hombre se le ha de dificultar el trabajo en su día a día y la tierra que antes le brindaba fruto en demasía ahora se presenta como un desafío. Esta maldición dual es entendible en el contexto en el cual fue escrito el texto. Los campesinos y los grupos seminómadas estaban sujetos a una vida estrecha. El autor sagrado se ve interpelado por las fatigas propias de la explotación y de la miseria que acarrea la servidumbre. El hombre sometido al pecado se halla consciente de su propia finitud, de su inminente y mortal final. El hombre ha salido del estado de dependencia, ha roto con la obediencia y por su voluntad se ha convertido en un ser autónomo. Que Dios haya vetado al hombre del consumo del árbol de la vida eterna muestra que el autor ya vista está plenamente enterado. El hombre no cesaría jamás por su afán de ser inmortal y de ser igual a Dios. Los querubines, seres míticos que en el antiguo oriente fungían con la tarea de salvaguardar los emplazamientos sagrados, junto con la espada flameante, retienen al hombre para que no retorne al estado paradisíaco. Es factible que tal espada fuese una objetivación mítica del rayo. No obstante, esto no quiere decir que el autor sagrado pretenda asegurarnos que el ser humano de antaño era inmortal. Lo que quiere decir es que simplemente adquirió conciencia de su propia mortalidad. Decía Beyser, el problema que el ya vista examina es el enigmático hecho de que el hombre no pueda adoptar una posición clara a lo largo de su vida, sino que se haya inmerso en una notabilísima tensión entre polos contradictorios. La idea de la muerte paraliza su voluntad de vivir. El trabajo, aún habiendo sido reconocido como sentido del vivir, se convierte en tormento por las fatigas y los insabores que implica. La dicha de ser madre, plenitud suprema la feminidad, se ve ensombrecida por las penas y el dolor. La postura del hombre ante la vida está mutilada y no cabe otra. Tal es el enigma que el yavista contempla y quiere explicar mediante el relato del segundo capítulo del Génesis. Tras el relato de la caída, en el capítulo 4 se nos introduce a Caín y Abel. Se dice que Adán conoció a su esposa Eva. La acepción conocer es un eufemismo para decir mantuvo relaciones sexuales. La palabra hebrea acá empleada es el verbo Yadá, utilizado frecuentemente para designar la intimidad física. Caín, nombre del primogénito, significa lanza y está documentado como nombre propio también en el árabe primitivo. Le nace a Caín un hermano, Abel, cuyo nombre bien podría derivar de Hebel, que es soplo o nada. Abel fue pastor y Caín labrador. Ambos hermanos rinden culto a Dios por separado, cada uno entrega sacrificios según su oficio. A Dios solo le agrada el sacrificio de Abel, quizá por ser más cruento y visibilizar el aspecto de la sangre. Al lector se le deja en claro que la voluntad de Dios es insondable y no puede reducirse a lógicas humanas. La animosidad pecaminosa bulle en el corazón de Caín y lo acecha como una bestia merodeadora. El autor sagrado parece atender a que el pecado puede tener una fuerza superior al ser humano y radicarse en su corazón, pero la libertad implica actuar en concordancia con la ley divina. Cuando Caín arremete contra su hermano, la pregunta de Dios es, ¿dónde está tu hermano?, exhibiendo que la responsabilidad con Dios es una responsabilidad con el otro, un deber social. La sangre grita desde el suelo. La sangre y la vida, según la concepción veterotestamentaria, solo pertenecen a Dios. El horror del cuerpo al que no se le ha efectuado un correcto ritual fúnebre es aberrante ante los ojos de Dios. La sangre derramada presenta una querella ante Dios. El ser humano que resquebraja lo sagrado de la vida irrumpe en el terreno divino de manera abusiva e invasiva, pues la vida solamente pertenece a Dios. El veredicto de Dios hace que la tierra sea inhóspita para Caín, haciendo que errar miserablemente por el mundo sea su único destino. Caín había labrado el campo, pero él alimentó la tierra con la sangre de su hermano, haciendo que ésta se negase a ofertarle su bendición. Este es un tema sagrado, pues la historia de Caín concibe de modo muy arcaico a la tierra cultivada como ámbito próximo a Dios, al culto y a la bendición. La última palabra de esta historia la tiene Dios. A pesar de que la divinidad va a alejar a Caín de su tutela paternalista, lo marca, le impone en su cuerpo un signo misterioso de misericordia que impide que otro ser humano atente contra la vida del fratricida, exponiendo así que la justicia sólo pertenece a Yahvé y que la violencia desmesurada sólo acarrearía más violencia. El narrador nos muestra cuál fue el rumbo tomado por la humanidad al rehusar a Dios la obediencia que le debía. Propiamente hablando, es el primer cuadro del hombre expulsado del paraíso y es un cuadro terrible. El pecado va constantemente creciendo. Hay otra lectura exegética que dice que el relato de asesinato de Caín a Abel pudo haber simbolizado un sacrificio humano con fines rituales. Es plausible que el escritor del relato se basase en la existencia de una tribu llamada los Kenitas, que eran nómadas adoradores de Yahvé, pero que no estaban amparados por la bendición y por la alianza. A partir del verso 17 del capítulo 4 se narra la genealogía de los descendientes de Caín. Ello pretendía dar respuesta a preguntas muy interesantes. ¿Cómo se llegó a la edificación de la primera ciudad cuando se produjo el desdoble en diversos grupos profesionales? Dice Bonrat que al parecer la lista trató originalmente de un grupo de profesiones que fueron ejercidas predominantemente por Kenitas en el ámbito intermedio entre la tierra cultivada y el desierto. Herreros, caldereros y músicos que bien de modo ambulante o bien de modo sedentario desempeñaban su oficio y denotaban la pertenencia a su tribu, quizá mediante un tatuaje. Acá se pretenden esbozar algunos datos propios del desarrollo de la cultura humana. En los versos 23 y 24 de este capítulo 4 aparece el canto de la espada de Lamec, que es toda una oda a la venganza. Con los procesos de sofisticación técnica, con el progreso de las artes, de la ciencia y de los bienes de la civilización, viene como consecuencia la egolatría y el narcisismo. El crecimiento de la autoafirmación del yo es un crecimiento del pecado. El hombre se vanagloria y reivindica la venganza como si esta fuese una virtud. El autor yavista retrata las pretensiones insolentes del ser humano en el espíritu del salvajismo. El nombre del hermano menor de Caín y Abel, llamado así Zed, hace referencia a un antiguo héroe tribal de un grupo nómada del segundo milenio antes de Cristo, emplazado en el sur de Arabia. Según Bonrat, el nombre de Zed debe quizá ser puesto en relación con el de Suti, nómadas arameos que durante el segundo milenio invadieron las tierras cultivadas del norte y este del desierto de Arabia, según testimonio de las fuentes egipcias y cuneiformes. En el capítulo sexto se introducen a los hijos de Dios, es decir, a los seres angélicos, entidades poderosas que habitaban la esfera celestial y decidieron enmarañarse con las hijas de los hombres. Los seres celestiales eran llamados los Elohim, como pertenecientes a un mundo superior. Estos seres extraterrenales se unieron a las mujeres en el desenfreno sexual. Gracias a la vinculación entre los seres celestiales y la carne humana, el espíritu poderoso de la divinidad entró en la humanidad, rebasando el poderío para el cual fueron pensados los hombres de antemano por Dios. Esta potencia sobrehumana rebasa la limitada materialidad carnal de la existencia humana. De las uniones contrarias a la creación nacieron los nefilim, seres gigantescos, héroes antiquísimos. Para la fe del Antiguo Testamento, la creencia en Dios implicaba la creencia en su accionar concreto. Por ello hay veces en que se refiere la divinidad menos en términos espirituales y más con características antropomórficas. En lo referente a la bienquerencia, a la cólera, al horror, a los celos, al amor, etc. La presencia de Dios era activa y constante. Él entabla un diálogo íntimo como el que conllevó a la destrucción del género humano gracias a la corrupción de éste. Entre los capítulos 7 y 8 se narra el episodio del diluvio universal. Dios elige a Noé a quien se le denomina un hombre justo. La justicia en este contexto es adecuarse a los designios de Dios. De cada especie de los animales puros, Noé debe tomar consigo en el arca siete parejas y de las especies impuras una pareja. Muchas de estas bestias eran consideradas sagradas para cultos más antiguos. Los autores detallan la subida de las aguas, la muerte de los vivientes y el descenso de las aguas tras 61 días. La paloma liberada era una práctica habitual entre los marinos de la época para reconocer la cercanía de tierra firme. De lo primero que se ocupa Noé tras salir del arca es de ofrecer holocaustos. La primera obra humana que la tierra liberada y de vuelta al hombre puede contemplar es un altar para Dios el Señor. Tras el sacrificio expiatorio, el narrador nos introduce en la intimidad del corazón de Dios y en su inminente deseo de no volver a infligir daño, al menos de tal magnitud. Es posible que con la entrada de Israel a Canaán estuviesen en contacto con historias de origen sumerio sobre un diluvio universal. La decisión tomada por el consejo de dioses en orden a aniquilar la ciudad de Surripag es delatada por el dios Ea a Utnapistim, héroe del diluvio. Utnapistim en un barco escapa de la inundación cuyos horrores hacen aullar a los dioses como jaurías encadenadas y gritar como parturienta Aistar, diosa de los cielos. Pasada la catástrofe, Utnapistim ofrece un sacrificio. Cuando los dioses sintieron el olor, rodearon al oferente con una nube de moscas. Para acabar todo, Utnapistim es acogido entre los dioses. Según el relato sacerdotal, el diluvio es dejar salir las aguas primigenias y caóticas del cosmos que estaban siendo detenidas por la bóveda celeste. El desastre cósmico relatado en la fuente sacerdotal no dura 61 días, sino un año y 10 días. En el capítulo 9 se establece la alianza de Dios con Noé. Se renueva el mandato de reproducción sexual. Se permite la intromisión de una dieta carnívora salvaguardándose de no consumir la sangre, pues así no se podría recaer en un estado de salvajismo primitivo y recordando que para los antiguos en la sangre se hallaba el habitáculo de la vida. La sangre era ofrecida a las divinidades en el sacrificio. Por eso el consumo profano de alimentos instaba a verter la sangre sobre el suelo, para así secularizar a la práctica dietética. Cuando el hombre caza o mata, debe también saber que toca algo que, por estar vivo, es propiedad especialísima de Dios y como señal de ello debe apartar sus manos de la sangre. En este orden de ideas, el establecimiento jurídico de una noción de respeto por la vida humana no es una normativa humanitaria, sino que tiene como implicancia que la soberanía sobre la vida de los hombres es de Dios. Dios es señor de la vida. Jurídicamente se limitó y se reguló el acto de la venganza sangrienta. Lo que por derecho es de Yahvé no puede ser comercializado, no puede ser tranzado. Hay dos mandatos que parten desde instituciones que antes eran sagradas. La santidad intangible de la vida humana, esto quiere decir que la pena de muerte para el homicidio es válida y en segunda instancia el encargo que se hace al hombre de castigar tal crimen es un mandato per se divino. La comunidad humana aparece como ejecutora del castigo divino. En calidad de representante de Dios, el ser humano pone en marcha lo que exige el ordenamiento moral universal. El hombre experimenta la relación con Dios en la estabilidad de los órdenes naturales. De ahí que la aparición del arco iris demarque a la nueva alianza. La maldición de Noé a su hijo Cam quizá simbolice la aversión que los israelitas tenían ante las prácticas sexuales de los cananeos, pues estos últimos estaban bien acostumbrados a la prostitución sagrada. Entre los otros hijos de Noé hay especialistas que han querido emparentar a Jafet con los hititas o con los cretenses. En la lista de naciones se asocia el nombre de Jafet a un conjunto de pueblos indogermánicos en donde se incluyen a los castujitas, ancestros de los filisteos, a Sem con ciertos pueblos semitas y a Cam con los cananeos, los libios, etc. El rey Nimrod, mencionado como el primer señor del mundo, bien podría referirse a Amenófis III, faraón que gobernó entre el 1407 a.C. y el 1376 a.C. Se le denominaba en algunas ocasiones Nebmaré o Nimuriá. Sus dominios se extendían hasta el río Éufrates. Se decía que era un tremendo cazador de leones y de búfalos. La otra hipótesis es que el Nimrod bíblico estuviese asociado con la deidad babilónica de la casa llamada Nimurtá, a quien se le declamaba poemas de carácter épico. En el capítulo 11 se nos narra la construcción de la torre de Babel. Los antiguos israelitas creían que la humanidad sólo tenía un vocabulario, una sola lengua. A partir de este relato, los hebreos de antaño intentaban explicar cómo tras diversas migraciones, los pueblos terminaban por sedentarizarse y emprender un proceso civilizatorio en el cual está inserta la necesidad de construir grandes y fastuosas edificaciones. Acá se habla de un único Dios para toda la humanidad. Dice con razón Proksh al interpretar el modo de expresarse dentro del marco del sentido general del texto llavista. No por miopía sino porque mora a gigantescas alturas y la obra de los hombres esta minúscula tiene él que acercarse. Este rasgo debe ser considerado como una magistral ironía para con la obra de los hombres. Dios fragmenta la unidad de la humanidad haciendo diversificar las lenguas. La humanidad es dispersada, es dividida en un gran número de pueblos. Babel es asociada a la confusión aunque el vocablo mesopotámico original significa puerta de Dios. En el segundo milenio antes de nuestra era, Babilonia era considerada como un importante centro urbano que aglutinaba una cultura sofisticada. En Babilonia existían grandes templos que emulaban a las montañas sagradas. Algunos de ellos alcanzaban una altura de hasta 91 metros. El pecado del orgullo es castigado en este orden de ideas por Dios. En el capítulo 11 la fuente sacerdotal hace una lista genealógica de Sem a Abraham. Esta lista pone en la misma línea genealógica a los antepasados de Israel con los arameos. En esta lista hay varios topónimos. Harán siempre fue conocida como sede del antiguo culto a la luna. Se indica pues un territorio al que emigraron los arameos hacia el final del segundo milenio antes de nuestra era. Naturalmente las ciudades no eran fundaciones aramaicas sino mucho más antiguas. También Ur sobre el Éufrates inferior conocida como centro cultural hasta el cuarto milenio antes de Cristo fue aramaizada posteriormente por esta ola de caldeos. Terah tuvo como Noé tres hijos Abraham, Nahor y Harán. El hijo de Harán se llamó Lot. La mujer de Abraham se llamaba Sara. En principio hasta Génesis 17.5 el nombre del primogénito de Terah fue Abiram que quiere decir mi padre. La divinidad es elevado y el de su mujer Sara quiere decir princesa. A partir del capítulo 12 Dios establece la promesa para Abraham de hacerle padre de un gran pueblo a pesar de la esterilidad de su esposa. Dios otorga a Abraham su bendición, concepción que aún guarda algunos rezagos de nociones mágicas como un fluido divino, una especie de maná o potencia de Dios pero que poco a poco se fue asimilando como un concepto atañido a la participación de la acción creativa de Dios que se ha de manifestar en la fecundidad y en la posesión de la tierra. Los Amonitas y los Moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Entre los antiguos separarse de la parentela de la casa del padre era algo impensable. Por tanto el autor recalca la fe de Abraham y su camino hacia la tierra prometida es un progresivo encuentro con Dios que obra en la historia. Es un desgarrarse de sí mismo para encontrarse con el sumo bien. La primera parada de Abraham es en Siquem, una ciudad cananea antiquísima. Siquem era un centro de culto de la religión de los cananeos. Abraham construye su altar en este lugar. Abraham continuó su camino hacia el sur entre Betel y Hai y luego prosiguió hacia Negué. Se sabe que los patriarcas no eran nómadas beduinos sino nómadas propietarios de ganado. Estos regularmente penetraban en zonas cultivadas para alimentar a las bestias. Tenían que armonizar con poblaciones sedentarias. Para los antiguos nómadas las ciudades eran bastante atractivas pues les brindaban oportunidades para el comercio y para establecer alianzas matrimoniales. Mantener el ganado exige atender a necesidades como buscar pastos y pozos de agua. Quizá la historia de separación de Lot y Abraham se refiera a los inminentes conflictos que se suscitaron entre estos grupos transhumantes que ya contaban con una importante población. El Melquisedec, nombrado en el capítulo 14, es probablemente un antiguo rey preisraelita de Jerusalén. Su nombre es Paleo Cananeo. Se decía que era el sacerdote del dios supremo. La noticia de un culto al dios supremo, el Elión, se halla de todos modos atestiguada de manera sorprendente por testimonios extra bíblicos. Probablemente aluda a la divinidad conocida por el Baal de los Cielos, cuyo culto se extendió de modo particular en Fenicia, pero también en otras muchas partes. Parece que este dios supremo era el monarca de un panteón cananeo. Se cree que el diezmo pagado por Abraham a Melquisedec es una argucia del autor para mostrar en Melquisedec el prototipo primigenio del rey David. Abraham se inclina ante Melquisedec, según el autor del texto, como una prefiguración de la dinastía davídica. La religión de los patriarcas era un culto al dios de los ancestros. En las comunidades cultuales premosaicas se transmitían con especial cuidado los nombres de aquellos con quienes comenzó aquel culto y a quienes había sido garantizada modélicamente la promesa y el gobierno de la divinidad. Abraham, Isaac y Jacob fueron aquellos primeros receptores de la revelación y los fundadores del culto al dios de los padres. En el capítulo 16 se narra la historia del nacimiento de Ismael. Agar, la esclava personal de Sara, según el código de Hammurabi, podría tener al hijo de su señora. No obstante, Abraham rompe el pacto jurídico y rompe el vínculo con Agar, quien huye al sur, a la frontera con Egipto y es rescatada por el ángel del señor, quien para los antiguos era una personificación del mismísimo dios. En este relato, el autor sagrado, que es el yavista, pretende darle explicación al nacimiento de los camelleros y de los beduinos nómadas. Para unir este relato con la tradición sacerdotal, se exige que Agar vuelva otra vez a la parentela de Abraham. En el capítulo 17 se narra la alianza entre Yahvé y Abraham, que tenía como condición la circuncisión por parte de los varones asociados a la parentela de Abraham. Esto era visto en la antigüedad como una seña identitaria y quizá como una purificación corporal con fines rituales. A lo mejor sea una sublimación de un antiguo sacrificio sangriento de humanos. Tres seres celestiales se le presentaron a Abraham. Estos son la presencia misteriosa de Yahvé. Los seres celestiales le anuncian la renovación de la promesa y la inminente destrucción de Sodoma. En la antigüedad se cargaba con el pecado de la comunidad. La justicia se impartía de forma colectiva y a ella estaban atañidos los vínculos de sangre y cercanía social. No había una noción estrictamente individualista de la justicia. La concepción sobre la justicia en el antiguo testamento es de sumo compleja y va más allá del cumplimiento de una norma ideal. Una acción justa se establece en función de una relación comunitaria establecida previamente entre Dios y el hombre. Abraham pregunta inocentemente a Dios si Sodoma será castigada o si será salvada gracias a una minoría justa. Abraham desea saber hasta dónde se puede extender la misericordia de Dios y lleva el discurso hasta la minúscula cifra de 10 justos. Con ello el agiógrafo demuestra que la bendición salvífica de Dios es inexorable y rebasa a la inmundicia humana. En el capítulo 19 se narra la destrucción de Sodoma y la huida de Lot. Se sabe que la visita de los seres celestiales como último acto judicial en contra de Sodoma corresponde a una única acción de Dios. Dios es el que habla y Dios es el que ejecuta. Lot se ha convertido ya en ciudadano de Sodoma. Posee allí una casa y ha emparentado con la población autóctona. Cuando los forasteros, los habitantes del cielo llegaron a donde Lot, solamente éste les ofreció su hospitalidad. Los habitantes de Sodoma, viejos y jóvenes, querían abusar de los seres celestiales. Bonrat dice, hemos de imaginarnos a aquellos mensajeros celestiales como jóvenes en la flor de la edad, cuya belleza exitó grandemente a la población sodomita, exacerbando tan malas pasiones. En más variadas. En todo caso, los cananeos les parecieron a los inmigrantes israelitas ligados a costumbres y mandamientos patriarcales muy estrictos. Seres desenfrenados, en especial por su culto erótico y orgiástico, a las divinidades de la fecundidad Baal y Astarté. Es muy plausible que la saga de Sodoma fuese antigua y el autor de Jueces XIX, en donde también se narran atrocidades y aberraciones sexuales, fuese un conocedor de esta arcaica tradición. Quizá, un antiguo relato conocido en Israel sobre una terrible violación del derecho de hospitalidad, fue puesto posteriormente en relación con Sodoma, ciudad que era considerada como la sede de todos los vicios. Lot ofrece a sus hijas a los habitantes de Sodoma para que no abusen de sus invitados. Para el hombre del antiguo Medio Oriente, la hospitalidad era un valor innegociable. Lot emprende el camino por orden divina para huir a Soar, aunque después terminaría en los montes de Moab debido a su temor. La lluvia de fuego cae intempestivamente contra Sodoma. Es muy posible que haya sido conservado por la tradición el lejano recuerdo de una catástrofe real. Quizá un terremoto de origen tectónico liberase gases, hidrógeno sulfurado y también asfalto y petróleo. Al inflamarse estos materiales, todo el aire que había sobre la grieta recién abierta puede incendiarse súbitamente con facilidad. Es muy probable que el substrato de la singularísima muerte de la mujer de Lot sea un antiguo tema legendario de tipo etiológico, es decir, que una curiosa formación rocosa haya dado pie a dicha narración. A causa de la potente erosión, es fácil que surjan en aquellas comarcas unas como columnas de sal petrificada. Columnas que luego desaparecen con una rapidez sin igual. Ya en épocas antiguas, la gente se observaron tales formaciones rocosas e interpretaron que eran la mujer de Lot. Las hijas de Lot embriagaron a su padre y procedieron a mantener relaciones sexuales con él porque pensaban que el mundo se había acabado y debían repoblarlo. Los hijos que de ellas nacieron fueron tronco de lo que posteriormente serían los amonitas y los moabitas. Gunkel dice que esta saga era originalmente moabita y buscaba exaltar el heroísmo de sus matriarcas. Estos, por su parte, nacidos de semejante unión, proclamaron orgullosos el heroísmo de sus madres y la pureza de su sangre. No fueron engendrados de semilla extranjera, sino de un padre y de sus hijas. Toda su sangre era purísima. Se ha llegado a pensar que esta historia es parte de un rezago antiquísimo de un mito sobre el origen de la humanidad. En tal caso, tendríamos ante nosotros el mito de la concepción de los hombres por cohabitación de un hombre primigenio con dos madres primigenias. En el capítulo 20 se narra la entrada de Abraham y Sara en territorio del rey pagano Abimelec. Abraham asegura que Sara es su hermana, cosa que no es del todo mentira porque era su media hermana por parte de padre y Abimelec intenta tomar a la esposa de Abraham como suya. Ante el inminente adulterio, le es manifestado en sueños que debe pedir disculpas a Abraham para desagraviar su pena. El rey ofrece al patriarca y a su esposa alimentos, sirvientes y protección jurídica para que no les fuese a pasar nada en un futuro. En el capítulo 21 se narra el nacimiento de Isaac. El nombre Isaac es como la mayoría de los nombres hebreos de personas un nombre frase. En su forma no abreviada es Yishakel y significa la divinidad quiera sonreír por el niño. Sara insta a Abraham para que eche a Ismael y a su madre. El patriarca se muestra reacio ante tal petición, pero cede cuando Dios le da la orden expresa. Gracias al auxilio divino, Agar ve ahora una fuente que salva su vida en ese exilio tan tremendo y la del niño. Queda claro que la fuente ya se encontraba allí de forma pretérita para que así el narrador evitase hablar aquí de un milagro extensivo al orden natural y exterior. Ismael se dedicó a las actividades de caza y de la rapiña. Se casó con una egipcia y fue el precursor mítico de los beduinos. Se alejó totalmente de las normas de la casa de su padre. Posteriormente a este relato se muestra otra vez en escena a Bimelec que en su calidad de rey pagano quiere encontrar el beneplácito de Abraham porque reconoce la grandeza de Dios y la amistad entre ambos queda sellada en una fuente de Beershevá. Es posible que en Beershevá adorasen a un dios llamado el dios de los tiempos. Una especie de deidad solar fenicia cuyos santuarios después fueron ocupados por el culto a Yahvé. En el capítulo 22 se relata la prueba de Abraham que es mandado por dios a sacrificar a su hijo Isaac a su adorado. Una de las posibles explicaciones del texto es la repugnancia que Israel sentía ante los sacrificios infantiles efectuados por los cananeos y por los fenicios. En pero el autor del texto quiere enfatizar en la noción de temor de dios como el ajuste vital ético y jurídico a los mandatos divinos. El mito termina con la aparición de la víctima para el sacrificio, un pequeño cordero que puede ser una interpretación sacerdotal sobre la alianza. Una tradición judía posterior a la escritura del texto dice que Sara murió después de darse cuenta de lo que había pasado. En el capítulo 23 se narra la sepultura de la matriarca Sara en la cueva de Efron que estaba en Macpela al oriente de Mamre y fue adquirida por el patriarca con 400 ciclos de plata. Este también fue el lugar de descanso eterno de los otros patriarcas. Esta pequeña compra fue un adelanto en vida a Abraham de la promesa divina de la tierra. Los hijos de Hed, los hititas reconocen a Abraham como príncipe de dios, forastero y residente de la tierra por su condición de nómada. Ya para el capítulo 24 se indica como Dios señala quien debe ser la esposa de Isaac. Abraham hace jurar a su siervo que a lo mejor es Eliezer haciendo que éste tomase sus genitales porque se consideraba que estos eran precursores de la vida y así se sellaba solemnemente el juramento. En el juramento se insta al siervo a buscarle a Isaac una esposa que no sea cananea. Raymond Brown dice la segunda recomendación es positiva. Debe buscar una esposa para Isaac entre la parentela de Abraham la cual aunque era también pagana estaba probablemente más abierta a la acción divina. Estas dos recomendaciones aparecen relacionadas con la promesa de una descendencia. La tercera y la cuarta anticipadas por las respuestas del siervo en el versículo 5 se refieren a la promesa de la tierra. Isaac no debe devolver a Mesopotamia, es decir a residir allí y el siervo ha de volver si la mujer se niega a venir con él. Pero la fe de Abraham en la certeza de la promesa de Dios le asegura el éxito de la misión. En el capítulo 25 se muestra que Abraham tuvo hijos con sus concubinas a los que dio dones a pesar de no estar en la promesa. Estos hijos representan algunos nombres de pueblos árabes que están en constante relación con Israel. Cuando Abraham muere se dice que va a reunirse con su pueblo, cosa que quizá haga referencia al Sheol, el lugar natural de los difuntos en el antiguo mundo judío. De Isaac quedan muy pocas tradiciones. De acá deviene la historia de Jacob. El cuadro teológico perfilado predominantemente por el contexto presenta la elección divina del candidato más improbable, Jacob, como heredero de las promesas patriarcales. Esaú, el primogénito, el preferido de su padre, el más fuerte de los dos hijos, es a pesar de estas evidentes características positivas rechazado en favor de Jacob. Esaú, el rubio, es el padre del pueblo de los Edomitas. La etimología del nombre de Jacob es muy interesante. En realidad se trata de un nombre teofórico abreviado que se ha encontrado en su forma plena como Yacabel, en un texto de la Mesopotamia superior perteneciente al siglo XVIII y que significa probablemente Dios proteja. A lo mejor este conflicto entre Esaú y Jacob refleje alguna pugna entre pastores y grupos sedentarios. En el capítulo 28 Jacob tiene una teofanía que refrenda la promesa de Dios a sus antepasados. En ella ve ángeles que subían y bajaban de una escalera. Tal escalera bien podría haber sido inspirada por las antiguas columnatas babilonias que sostenían los techos de los templos en donde se consideraba que moraban las divinidades. Dios estaba por encima de los ángeles. Jacob decidió tomar las piedras donde reposó y forjar un santuario en Betel. Betel era probablemente el lugar de adoración de una deidad cananea. En los tiempos de los jueces el arca de la alianza de hecho permaneció en Betel. Jacob se dirigió entonces hacia el oriente a donde su tío Labán para desposar a su prima Raquel. El nombre de Raquel significa cordera. Labán dice a Jacob que debe trabajar para él siete años y así ganar su derecho a casarse con Raquel. No obstante como la costumbre del antiguo medio oriente dictaminaba que la novia debía permanecer totalmente cubierta para que el novio no la viese, Jacob no se dio cuenta que lo estaban casando con la hermana mayor de Raquel, Lía. Porque esta era la tradición, la hermana mayor se debía casar primero si no quedaba solterona. Dios se compadeció de Lía quien era desdichada y de hecho era dejada a un lado. La etimología de los nombres de sus hijos así lo revela. El nombre de Rubén que significa mirad un hijo es explicado al parecer como compuesto de dos palabras Ra y que quieren decir ha contemplado mi aflicción. La etimología popular es en este caso más bien rebuscada. Simeón se deriva correctamente del verbo Shama oír. El hecho de que Dios haya escuchado se relaciona también con la postergación de Lía. Levi, Lewi se pone en relación con el verbo Lawa, aficionarse. La verdadera etimología de Judá es desconocida. Aquí se explica como procedente del verbo Yadá, alabar, o de, alabaré. Bilba, esclava de Raquel, da a luz al hijo de la matriarca que ha de llamarse Dan. Dios ha jugado en mi favor. Silpá, la esclava de Lía, que es entregada a Jacob, da a luz a Gad, que significa buena fortuna. Los sirios daban culto a una diosa de la buena fortuna llamada Gad. Silpá da a luz a otro hijo llamado Asher, que significa felicidad. Lía tiene a Isaacar, que significa buen negocio. De ahí sigue Sabulón y de ahí la niña Dina. Dios se acuerda a Raquel y ésta engendra a José. Las mujeres y los hijos de Jacob pertenecen todavía a Labán. Jacob, si bien no es un esclavo, no está en su patria y por tanto no tiene derechos legales en esta comunidad. Aunque Labán podría perfectamente despachar a Jacob con las manos vacías, es consciente de una obligación que supera el nivel corriente de la ley. Jacob huye con los ídolos familiares de Labán, lo que supone en el Antiguo Oriente, que además tenía derecho de posesión sobre toda la herencia de Labán. El ídolo tenía una connotación jurídica, una connotación normativa y ordenaba, por así decirlo, a la comunidad. Labán se da cuenta que el dios personal de Jacob ha obrado en favor suyo. Labán, el arameo y Jacob sellan una alianza, que es una simbolización de las difíciles relaciones entre arameos e israelitas. La lucha contra Dios que le vale a Jacob el nombre de Israel y el reencuentro amistoso con su hermano Esaú, exponen cómo el autor da cuenta del rol del señor en la historia. En el capítulo 34 se narra la violación de Siquén a Dina. Siquén pide la mano de Dina en matrimonio. Los hijos de Jacob exigen que todos los varones de la tribu de Siquén se circunciden y mientras estos están recuperándose el procedimiento quirúrgico, fueron todos asesinados por los hermanos de Dina. En Génesis hay otras historias en extremo interesantes, como es el caso de Onan, hijo de Judá. Onan era el segundo hijo de Judá y tras la muerte de su hermano Er debía casarse con la viuda Tamar. De acuerdo con la norma establecida por el Levirato, que se encargaba de regular las relaciones de parentesco, los hijos que Onan y Tamar engendrasen pertenecerían a la casa del difunto Er, adquiriendo así los derechos de primogenitura. Cada vez que Onan mantenía relaciones sexuales con su cuñada, eyaculaba en la tierra, interrumpiendo lo que se consideraba un proceso natural. Para Dios esto era abominable y decidió darle muerte a Onan. Diversos exégetas afirman que el crimen de este personaje no radica tanto en el incumplimiento de la ley del Levirato, sino en que Onan aceptó las reglas del juego, pero no sus consecuencias. El matrimonio, como ya se ha expresado con anterioridad, tiene como finalidad la prole, pues la fecundidad es un don divino e ir en detrimento de tal mandato natural corresponde a una abominación para el antiguo autor preyavista. Tamar se disfraza de prostituta y mantiene relaciones sexuales con su suegro Judá y de esta unión nacen Fares y Sará. Esto quizás sea una recopilación de alguna antigua leyenda. Centrémonos ahora en la saga de José, hijo de Jacob. Esta es una, por así decirlo, pequeña novela antigua escrita de una manera muy refinada. Andre Bain ha dividido la saga de José de la siguiente manera. En el capítulo 37 se narra la estadía en Canaán de Jacob con sus hijos. En el capítulo 38 se cuenta la historia que ya conocemos de Onán, Er, Tamar y Judá. En el capítulo 39 José aparece en la casa de su señor Potifar y es seducido por la mujer de su señor. En el capítulo 40 José y los funcionarios del faraón aparecen en la cárcel. A partir del capítulo 41, dos años más tarde, José aparece en la corte de Egipto al lado del faraón. Siete años más tarde, en el capítulo 42, se comienza la hambruna y el primer viaje de los hermanos. Entre los capítulos 43 y 45 acaece el segundo viaje de los hermanos de José desde Canaán hasta Egipto. En el capítulo 46 se narra el tercer viaje de los hermanos ya con Jacob y con sus familias. En donde se instala todo el clan y en donde la crisis alimentaria es gestionada por parte de José. Poco antes de la muerte de Jacob, José aparece con sus dos hijos. Y en el capítulo 50 se narra el testamento de Jacob ante sus doce hijos, la muerte y los funerales del patriarca. A pesar de la clara ausencia de Dios en estos relatos, para el autor la mano que guía la historia siempre va a estar ahí, así sea de manera implícita. Por ejemplo, en el episodio de interpretación de los sueños, José quiere desvincularse de una tradición mágica y adivinatoria, aduciendo que cuanto llega a él es por gracia divina. Para José, la decisión de Dios es firme, ya está predestinada, lo cual es un llamado a la acción, a prepararse y en este caso, a esperar los tiempos de escasez que son predestinados para el faraón. Este fragmento de los sueños, impostado en el capítulo 41, acarrea una esencia muy propia del Israel monárquico y de las enseñanzas que se impartían a los jóvenes nobles. Un joven virtuoso y educado debe de poder hablar con prudencia, atemperar su comportamiento, regular sus pasiones y brindar buenos consejos. El joven culto de Israel debía de estar preparado para insertarse de una manera justa en la política, siempre teniendo como horizonte el bienestar común. Quien había sido educado en la sabiduría y se había acreditado como sabio, era consultado ante todo para asuntos políticos, tanto en el Israel de la realeza como en el Antiguo Egipto. La toma de posesión de José es descrita por el narrador, pintando ceremonias, usos y derechos que realmente existieron en Egipto. El cargo conferido a José es el de gran vizir, es decir, el de representante plenipotenciario del propio rey y al mismo tiempo es el jefe del palacio. Era pues un hombre extremadamente poderoso en el reino, el más poderoso solamente debajo del faraón. José se convirtió en ejecutor de las órdenes reales ante el pueblo. El rito haya narrado de hecho con la cadena ceremonial y el carro eran bastante usuales en el Egipto antiguo.